¡Solta atrás! 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 ¡Vamos! ¡Solta atrás! 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 Para arriba, vamos, un ratito, otra vez, bien, y me quedo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, una, dos, tres, para arriba. Dos, tres, arriba, una, dos, tres, arriba, dos, tres, cuatro, y otra vez, 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 y otra vez 1, 2, 3, a ver, no se escucha, no me está Santiago, no se escucha, a ver, a ver, 1, 2, 3, 4, 2, 3, y arriba, arriba, eso, solo, 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 solo ¡Ajé! 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 ¡Más fuerte! ¡Ajé! ¡Eso! En los que seamos los domingos pueden participar en el programa Deporte en su calle Géline, la figura de Sanciado, Pinta Normal, San Joaquín, Piñalones y San Miguel En estos circuitos pueden realizar desbordes de forma segura Pueden saltar en bicicleta, comer, patinar y todo tipo de actividades físicas Porque queremos hacer de un Chile, un país de deportistas Dile no al festarismo que elige hacer deporte Participante en el Tour IND, de corrida y citado en cualquier de los 15 programas Que tiene el Instituto Nacional de Deportes para ti Le pedimos a los deportistas y también a sus bicicletas Les recordamos que esta es una cicleta Por lo tanto, si salen corriendo Poder afectar en el buen funcionamiento de esta competencia Hay muchos niños que están participando Con los intereses, con mucho cuidado Eso es el día de hoy, más milíæres para todos ustedes ¡Nuestra es una ciudad que el pueblo deacia viene sevata a la entera de la planta de la planta de la planta! ¡Salme! ¡Salme! ¡Llega! ¡Llegaat! ¡Llega! ¡Llegaat! 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 No sigo ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no